brincamos a la arena cdmx con mi querida elena mendoza bueno la noticia de noticias aquellos que son temerarios de corazón que están anhelando estar presentes bueno los temerarios están dando todo porque tres fechas te soltado y ello que significa habrá una cuarta fecha en la arena cdmx estamos hablando que los temerarios lo volvieron a hacer agotaron el tercer concierto consecutivo la arena cdmx y abren una nueva fecha el legendario grupo presentará a los temerarios hasta siempre el próximo 17 de febrero en el afamado recinto con capacidad de 18 mil personas multiplícalo por cuatro cuantos temerarios están ahí presentes para estar en esta etapa final de esta maravillosa agrupación todo gracias a la demanda popular pues también se abre una nueva fecha en monterrey así que pendientes también ahí porque los temerarios están tratando de que todos los fans estén presentes en esta última cita última cita llena de emociones donde adolfo ángel y gustavo ángel presentarán por última vez cuatro conciertos consecutivos en este caso la arena cdmx en este maravilloso recinto en febrero del 2024 febrero ya está marcado en el calendario en la gira que marca el cierre de su reconocida trayectoria artística de más de 46 años lleva a los temerarios a estos escenarios importantes no solamente de méxico también de eeuu del centro y sudamérica que esta gira arranca el 15 de septiembre de este año y bueno llega al 24 habrá más sorpresas no lo sé pero si por lo pronto no quieres quedar fuera tienes una fecha más aquí en la arena cdmx el 17 de febrero claro está gracias a la arena que fondo caray continuamos a través de vamos no te vago